Hoy mi cantar se sentirá, pues traigo del oriente sabor tropical Y huele a mar, arena y sol, pues vengo de la costa, zona del calor El ritmo está sonando el día, la conga y el timbal comienzan a tocar Para el compás de esta ciudad que ya comienza a oír, sentir y compartir Represento a los que llevan la música por dentro Sea salsa un gran mambo flamenco Lo que importa es el sabor y el movimiento Represento a una raza de colores diferentes Que se funden para hacerse transparente Y yo soy el vivo ejemplo de mi gente Mi sangre ya caliente está, corriendo por mis venas Nunca parada Y el corazón ardiente está, vibrando de emoción y listo para amar Represento a los que llevan la música por dentro Sea salsa un gran mambo flamenco Lo que importa es el sabor y el movimiento Represento a los que llevan la música y laathers Al final kommunco A los miles de hermanos que están a mi lado buscando un abrazo Los que en estos momentos añoran su patria por estar muy lejos Represento a los que llevan la música por dentro Represento a los que llevan la música por dentro Están buscando vivir en un mundo de más de alegría, los que sueñan y quieren un día tener a su lado el amor. Música Música Representó sentimientos a los miles de hermanos que están mirando buscando un abrazo, los que en este momento añoran su patria por estar muy lejos. Música Representó sentimientos, los que luchan buscando vivir en un mundo de más de alegría, los que sueñan y quieren un día tener a su lado el amor. Música Música